El tema de homicidios y hurtos aseguran los habitantes del oriente de Cali son parte del constante dolor de cabeza y temor con el que viven. Precisamente la Comuna 14 ha sido catalogada como la más violenta de la ciudad y por ello las autoridades continúan llevando a cabo diferentes operativos con los que buscan disminuir los índices de estos delitos. De acuerdo con el coronel Oscar Lamprea, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, en esta zona se trabaja en tres componentes que son prevención, control y disuasión, e identificación de estructuras delincuenciales dedicadas a sembrar temor. Donde nuestra Policía de Prevención está realizando varias actividades con la comunidad, allí en los lugares donde tenemos la afectación de lesiones y homicidios exactamente. Otro es el de control y disuasión con unas patrullas que tenemos allí con motocicletas y vehículos, realizando las labores de registro, de control, identificación de personas. Y la otra, donde Policía Judicial está adelantando unas labores investigativas de la mano con el CTI. Hemos logrado allí algunas identificaciones de unas personas que han sido problemas y que nos están ocasionando las diferentes muertes allí en este lugar. El oficial resaltó que ha sido un trabajo articulado entre diferentes secretarías, Policía Metropolitana de Cali, Ejército Nacional y Fiscalía General de la Nación. En medio de los procedimientos se ha logrado verificar que algunas personas que están cobijadas con la medida de detención domiciliaria no la están cumpliendo y el alto índice de delincuencia en el sector podría corresponder a que éstas son quienes continúan ejerciendo actividades ilícitas. Sin embargo, desde que se llevan a cabo los operativos, las autoridades resaltan una disminución en los delitos. Una reducción importante en el tema de homicidios allí en este sector y lo mismo que en todo el distrito de Agua Blanca. Está desarrollando varias acciones allí en los entornos escolares, de tal forma que más adelante se van a dar algunas capturas allí que tienen que ver con esta actividad allí en el entorno de los colegios. Asimismo, continúan llevando a cabo actividades de prevención en los entornos escolares de la zona, con el fin de evitar que los bandidos sigan induciendo al consumo a los menores y solicitando que éstos sean sus distribuidores al interior de los planteles. ¡Gracias!